Bueno, pues tenemos las 11 y 2, vamos a ir arrancando. Bueno, muy buenos días a todos. Primero de todo agradeceros vuestra asistencia a este webinar de fabricación eficiente con Solidworks. Antes de arrancar con la sesión, comentar que, bueno, como podéis ver, está siendo grabada y se os compartirá en cuanto tengamos preparada la grabación para que la podáis tener para consultar más adelante. Y, bueno, vamos a estar hoy con Daniel Ginés, que nos va a hacer la presentación. Algunos ya le conoceréis. Así que, Dani, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Inigo. Bueno, pues os traemos en el día de hoy una nueva webinar. En este caso, pues bueno, nos vamos a volver a introducir en el mundo de la 3D Experience. Bueno, siempre basándonos en nuestro core, que es Solidworks. Me imagino que la mayoría de asistentes ya nos conoceréis y trabajaréis con nosotros de la mano de Solidworks, pero vamos a introducirnos un poquito más en el mundo de la 3D Experience y conoceremos una nueva, también una nueva marca y una nueva forma de integrarnos con este mundo novedoso que se nos viene, que se nos viene ahora encima. Bien, como ya sabéis, estamos trabajando intensamente en presentaros el gemelo digital, ¿vale?, de la mano de 3D Experience. Llevamos ya meses, bueno, pues haciendo varias webinars y presentaciones sobre lo que vamos a ser capaces de hacer, o que somos ya capaces de hacer, ¿no?, con la solución que tenemos en nuestra cartera de productos. Al final, ¿cómo surge esto? Pues bueno, ya veis que las necesidades de vosotros, nuestros clientes, hoy en día, se basan mucho también en la solución del diseño y montaje de líneas de fabricación, ¿no? Y ya no solo nos quedamos ahí casi, que ya nos, bueno, pues el mercado nos está pidiendo ya el diseño casi de la fábrica entera, ¿no? Donde entraría, pues el roteado del cableado eléctrico, de, bueno, de CAM, de la exportación a BIM, ¿no?, formatos de construcción de arquitectura, bueno, pues tenemos prácticamente solución para todo esto. En la webinar de hoy, bueno, vamos a hacer hincapié un poco en lo que es en cómo podemos, ¿no?, de nuestro diseño de SOLIDWORKS y dando ese salto de calidad, ¿no?, ya no solo al diseño, sino a la simulación y al comportamiento de cómo, de nuestra fábrica ya, que al final va a ser nuestro gémelo digital en el que nos apoyaremos, ¿no? Bueno, para presentar un poquito el desarrollo de la webinar, vamos a seguir una especie de flujo, ¿no?, cómo sería el flujo del proceso de un diseñador de linebuilders. De linebuilders le llamamos a lo que es el diseño de una línea de fabricación, ¿no? Puede ser completa, puede ser parcial, probablemente una parte, bueno. ¿Qué nos estamos encontrando? Bueno, pues que todo empieza, ¿no?, con al final, bueno, desarrollo de producto estándar en I más D y esta es la parte en la que nos centramos hasta que entra, ¿no?, una oportunidad en la que alguien, bueno, pues nos describe su necesidad y nos solicita ofertas, ¿no? Nosotros, como empresa cualificada, para poder desarrollar ese producto, ¿no?, y empezamos a trabajar en esa fase, lo que llamamos una oportunidad, ¿no?, hasta que hemos ganado esa oportunidad y la fase comercial, pues ofreciendo maquetas de la solución que podamos ofrecer, pues tiene mucha fuerza y recibiríamos, pues ya un pedido en el que pondríamos, pues a trabajar a todo el equipo de ingenieros, ¿no?, para poder cumplir, al final, el pedido que nos han hecho, ¿no? Y en este caso, pues trabajaremos con la base instalada que tenemos, realizaremos nuestros diseños en Solidworks y tendremos que validar, ¿no?, nuestros resultados sobre todo este diseño y sobre el montaje. Todo internamente habrá que testearlo y validarlo. Continuando, pues tendremos que ir a las instalaciones del cliente, ¿no?, hacer la instalación de nuestra maquinaria y la puesta en marcha. Obviamente, testear el comportamiento hasta que podamos ya poner nuestra línea de fabricación, ¿no?, en servicio y producir. Bien, haciendo un poquito de hincapié, podemos desglosar todo este proceso, ¿no?, en distintas tareas, ¿vale? Algunos ya reconoceréis. Bueno, al final, pues tenemos en nuestra fase de I más D, pues el desarrollo de nuestros módulos es un equipamiento estándar, ¿vale?, categorizarlo de alguna manera. Entraríamos en la fase de un diseño de un concepto o de un anteproyecto, ¿vale?, para poder preparar, ¿no?, ese diseño y enviar una oferta, ¿no?, al cliente. Y una vez que ganamos, pues bueno, tenemos una fase de ingeniería de diseño, donde aquí, pues tiene mucho hincapié, ya hemos dicho SolidWorks y otra base de CAD, y montaríamos y validaríamos internamente, bueno, habría que luego que enviar, instalar la línea, la puesta en marcha y dar formación también, claro, a los usuarios de la línea de fabricación. ¿Qué problemas nos podemos encontrar, ¿no?, en esta fase de, o en este ciclo? Bueno, pues al final no podemos tener, no siempre comprendemos, tenemos que presentar un anteproyecto y tenemos una compresión parcial, ¿no?, de la necesidad. Además, si no hemos hecho bien la fase anterior, pues se nos complica la reutilización de modelos de nuestra propiedad intelectual. Tenemos que tener nuestros, bueno, nuestros productos que ya hemos diseñado bien estandarizados para ser ágiles en la reutilización y bien poder presentar, ¿no?, una maqueta al cliente. Cuando entramos en la fase de ingeniería, pues muchas veces también tenemos esa pérdida de tiempo en la colaboración entre departamentos, ¿no?, ventas, ingeniería, etcétera, etcétera. Y cuando vamos a montar, pues muchas veces apretando el tiempo nos aprieta y los ensayos, pues son muchas veces incompletos, ¿vale? Por no hablar ya de cuando vamos al cliente, que se atrasa todo, bueno, y surgen problemas inesperados y nuestro técnico de puesta en marcha, pues, iba a ir para dos semanas y al final se tira dos meses, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues que hemos excedido muchas veces los plazos y el presupuesto que teníamos, ¿no?, para completar la tarea. Bien, aquí lo que queremos es enseñaros, ¿no?, cómo podemos dar ese salto de calidad, ¿vale?, con nuestro gemelo digital, con nuestra solución de gemelo digital. Al final lo que haremos es, paralelamente, ¿no?, nos adelantaremos a esas tareas de trabajo, trabajando sobre un modelo digital en paralelo y, pues, tendremos las siguientes ventajas. Entonces, podremos optimizar el tiempo de la producción, lo que es el gemelo digital. Reduciremos, obviamente, los riesgos de la puesta en marcha, ya que, bueno, pues, todo es digital y no hay que montar nada de forma física en nuestro ordenador. Y, además, una vez que hemos completado toda esta fase virtual y hemos validado digitalmente nuestro proyecto, pues, ya somos capaces incluso de formar, ¿no?, a los operarios, ¿no? Esto, al final, repercute, obviamente, en un tiempo de comercialización mucho más rápido de nuestro producto y del producto que va a fabricar la línea que hemos diseñado ya en las instalaciones de nuestro cliente. ¿Cómo podemos lograr todo esto? Bueno, vosotros conocéis la base SolidWorks y lo que vamos a presentar en el día de hoy, una vez que hemos hecho este repaso, es, bueno, pues, nuestra marca Delmia. La marca Delmia, al final, es una marca integrada con SolidWorks que nos va a dar las herramientas necesarias, ¿no?, para trabajar en este salto, ¿no?, de, al final, de simular de forma digital toda nuestra línea de fabricación, siempre teniendo, obviamente, como centro, como base nuestro SolidWorks, nuestra herramienta de diseño habitual y, obviamente, no trabajamos desconectados, ¿eh?, aquí hablamos siempre de la continuidad digital. Esto es una fase más, una fase continua en la que podemos modificar en SolidWorks, actualizar en las fases de simulación con Delmia, todo es de ida y vuelta, es un camino desconectado. Bien, pues, ¿cómo vamos a lograr esto? Vamos a presentar la gama de productos, ¿bien? Entonces, para ello, lo que vamos a tener es, principalmente, nuestra herramienta SolidWorks y, como ya muchos de vosotros conoceréis, pues, ahora hemos incluido una oferta de Cloud Services dentro de las nuevas licencias, ¿no?, que adquirís con nosotros. Los Cloud Services, ¿en qué consisten? Bueno, lo primero, nos permite, aparte de diseñar, colaborar, ¿no?, con otros departamentos en estas tareas de gestión o de diseño del proyecto. Por ejemplo, aquí podéis ver que hay una incidencia que se nos ha asignado una tarea en la que tenemos que, pues, modificar, ¿no?, el radio de esta hélice. Entonces, eso se nos ha comunicado directamente desde SolidWorks. Además, como está guardado todo en el mismo entorno, nos permite llevar una gestión documental del mismo. Nos permite evitar, bloqueando este fichero, que otros modifiquen sobre el trabajo que vamos a realizar. Todo esto integrado, obviamente, en la 3D Experience, en un almacenamiento 100% seguro, donde guardamos en Cloud y diseñamos en Local. Aquí podéis ver que también somos capaces de hacer de una forma rápida una actualización de los planos de fabricación, ¿no? Recepiendo, pues, ya los metadatos que necesitamos sobre la revisión o el estado de madurez en que se encuentra nuestro producto. Y, bueno, por última instancia, somos capaces, otra vez, de guardar toda la información en el Cloud, una forma fácil y sencilla, y seguir, continuar trabajando, pues, utilizando los filtros de búsqueda habituales que contiene la herramienta. Volviendo a la creación del género digital, una vez que hemos presentado los Cloud Services, bueno, pues, nos surge la duda, ahora sí, de cómo vamos a montar, ¿no? Y simular esta línea de fabricación. Bueno, pues, aquí la solución que hemos comentado se basa en 3D Experience del MIA. Todo totalmente, además, integrado con la plataforma 3D Experience, ¿no? Reutilizando estos diseños que ya hemos realizado, que estamos realizando en Solidworks con Cloud Services. ¿Qué tenemos en DELMIA a nivel de catálogo? Bueno, pues, podemos dividirlo para hacerlo de una forma más sencilla o intuitiva y siguiendo el modelo del género digital, como en 5 fases, ¿no? Bueno, tendríamos la opción de, bueno, pues, con el rol de Product Architect, crear una biblioteca y atacar a la fase de anteproyecto. Con Plant Layout, Equipment Design y Factory Flow Simulation, vamos a ser capaces de ejecutar ese diseño del gemelo digital, ¿vale? Y con Virtual Commissioning, pues, haremos lo que es la puesta en marcha, ¿vale? Aquí podéis ver un resumen también de en qué se basa cada rol que ahora mismo os resultará desconocido, ¿no? Hemos hablado muchas veces del concepto, pero ahora ya nos vamos a centrar en la solución que tenemos. Bueno, pues, con Product Architect, hemos dicho antes del proyecto, Plant Layout, al final es una herramienta que nos permite crear el layout, Equipment Design, ¿no? Podemos darle la cinemática a nuestros modelos dentro de nuestro layout y luego ya con el Factory Flow y con el Virtual Commissioning, pues, atacaríamos a la simulación, ¿no? de ya del flujo de materiales de nuestra línea y sobre todo la puesta en marcha, ¿no? Comentar, obviamente, que todo esto sigue integrado con SolidWorks. Haceros a la idea que al final es una herramienta 100% integrada, ¿vale? Y que, además de utilizar igual bibliotecas o catálogos que tengamos dentro de los roles de Termia, seguimos pudiendo utilizar lo que es nuestra base instalada de SolidWorks de forma paralela en cualquier momento. En la primera fase tendríamos la herramienta Product Architect. Pequeño vídeo de presentación. Bueno, ¿qué hace esta herramienta Product Architect? Al final, muchas veces en la fase anteproyecto nos surge la necesidad de modificar la estructura, ¿no? del diseño. Un diseño que ya tenemos realizado y que, bueno, pues, tiene que surgir un pequeño cambio. Aquí estáis viendo un pequeño altavoz, pero podría ser tranquilamente una línea de fabricación o una parte de una línea de fabricación. Con Product Architect podemos modificar nuestra estructura, nuestro e-bomb al final, ¿no? Nuestra lista de materiales, modificaríamos nuestra lista de materiales. Un proyecto, pues, puede ser de reutilización de la mayor parte de nuestra propiedad intelectual y, además, somos capaces, una vez modificando esa estructura, de posicionar los elementos de una forma gráfica, utilizando las herramientas habituales de CAD, pero sin tener una herramienta CAD como SolidWorks u otra. Lo que veis en el vídeo es que hemos podido ocultar componentes, estamos siendo capaces de posicionar esta nueva batería de este nuevo proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, pues, podemos realizar una maqueta de forma muy rápida que presentar, ¿no?, a nuestro cliente en esa fase a la que podemos llamar de anteproyecto, ¿no? Bien, con la herramienta PlanLayout comenzaríamos ya con la, digamos, la ejecución, ¿no?, de nuestro gemelo digital. Aquí, pues, tenemos una herramienta rápida, sencilla, ¿no?, y que utiliza, pues, como recursos, pues, podemos basarnos en un DWG. Como veis en el vídeo, pues, podemos basarnos en una planta ya diseñada, ¿no?, con unas zonas localizadas donde van a ir posicionados nuestros recursos. Podemos editar incluso S2D según nos vayan surgiendo las necesidades y plantar nuestros diseños de SolidWorks o nuestros diseños de catálogo, ¿no?, que al final, pues, hay muchos útiles que utilizamos, pues, vallas, transportadores, carretillas, que buscamos en catálogos online y los tenemos aquí también. Y como punto fuerte, pues, recalcar que, además, nos permite la integración con nubes de puntos, sobre todo, pues, para apoyarnos, ¿no?, y diseñar sobre ello. Nubes de puntos, pues, hoy en día con las máquinas de escaneo, pues, están siendo muy fuertes en el mercado. Una vez que hemos diseñado nuestro layout, podríamos pasar ya a la parte casi de simulación. Para ello tenemos la herramienta de Equipment Design que nos va a permitir crear la cinemática, ¿no?, de las máquinas que vamos a usar primero igual en el layout para posicionar los elementos y después en la simulación de cómo va a ser el flujo del material, ¿no?, dentro de nuestra fábrica. En este caso, pues, la herramienta puede crear cualquier tipo de mecanismo, ¿no?, desde aquí veis una máquina de control numérico, hasta transportadores, robots, útiles, cualquier tipo de mecanismo al final. Se pueden agregar también, en este caso, pues, propiedades específicas de las máquinas de control numérico, pues, por ejemplo, como el posprocesador que se va a usar después. Y una vez definido el movimiento, pues, aquí tenemos estos controles de velocidad, de acotación del movimiento, todo de cara a darle esa realidad, ¿no?, esa mayor realidad posible a la simulación y que nuestro gemelo digital sea casi el 100% de nuestro nuevo producto físico, ¿no? Además, bueno, pues, en las máquinas donde vamos a tener cabezales o útiles de sujeción podemos definir estos puntos, ¿no?, por ejemplo, en las pinzas de un robot podemos definir puntos de contacto donde será valioso, ¿no?, ¿para qué? Pues, para darle esa continuidad con el siguiente mecanismo. Y pasaríamos ya a la parte de la simulación. Aquí, con Factory Flow Simulation, vamos a ser, bueno, una vez finalizada esta fase de diseño, vamos a ser capaces de definir y simular todo el proceso productivo de nuestra línea. Lo que haríamos en este caso es, a través de la herramienta, definir paso a paso el flujo del material que vamos a producir, pues, desde que es una materia prima, ¿no?, o sea, que entra en nuestra línea de producción hasta que sale de la misma como un producto nuevo. Aquí, pues, tenemos el beneficio que podemos realizar estas simulaciones en ramos cortos, fase por fase, o podemos realizar una simulación de un periodo de larga duración, ¿no?, de una producción de la cantidad de elementos que queramos. Y, sobre todo, pues, aquí sacar datos, KPIs y ajustar esta línea en base a nuestras necesidades, pues, de cara, obviamente, a conseguir el track time que nos demandan. Finalmente, me gustaría hablaros de la parte de virtual commissioning, o cómo hacer una puesta en marcha de nuestra línea de forma virtual, ya que muchas veces nos encontramos que esta es una de las fases ya casi finales y que suele ser de las que más problemas dan, ¿no?, porque muchas veces los tiempos de la puesta en marcha de la línea, pues, son imprevisibles, ¿no?, y son muy difíciles de presupuestar. Al final, gracias a la simulación virtual de nuestra puesta en marcha, pues, podremos, en este caso, a través de todo el trabajo que hayamos hecho antes con nuestros roles de simulación, ¿vale?, lo que vamos a poder hacer es simular este flujo, pero también obtener los programas de los automatas o PLCs que van a controlar nuestra línea. Al final, utilizando recursos como sensores, actores, etc., que van a ser nuestras entradas y nuestras salidas de los PLCs que, al final, nos van a poder dar un programa que vayamos a poder descargar y meter en nuestro automata. Una simulación tanto en la nube o en software, pero también es una simulación que podemos bajar a nuestro hardware. Y aquí, pues, las utilidades son también múltiples. Tenemos simulación de puesta en marcha de robots, de robots de soldadura, adhesivos, de pick and place, y sobre todo, bueno, hacer hincapié en que es un producto que trabaja con multimarca. No importa que tengáis PLCs de Siemens, OneRom u otro PLC del mercado. Si os parece, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en esta sesión. Bueno, hemos empezado describiendo nuestro gemelo digital, ¿no? Y cómo podemos atacar los diferentes problemas o incidencias que nos pueden surgir en el proceso que llevamos actualmente, ¿vale? Y lo hemos dividido en diferentes fases. Bueno, pues, empezábamos describiendo los Cloud Services, donde podemos tener una colaboración, ¿vale? Entre los distintos departamentos, por lo tanto, una optimización de este trabajo, que incluye, pues, gestión de ciclo de vida, datos de producto, incidencias, tareas, revisiones, etcétera. Todo esto, obviamente, al final, está todo integrado con la plataforma 3D Experience, por lo que somos capaces de mantener esa continuidad digital, ¿no? Que ofrece la 3D Experience, y, pues, una serie de beneficios, como las herramientas Cloud de visualización, etcétera, etcétera, que ya hemos ido ofreciendo, pues, en otras webinars. Bueno, pues, luego pasábamos a la fase de anteproyecto y os presentamos la herramienta Product Architect, que permite que los usuarios que no utilizan aplicaciones CAD, pues, sean capaces también de diseñar rápidamente maquetas para poder atacar y ganar la oportunidad, ¿no? En este caso, hemos visto que es una navegación sencilla, una estructura de productos en las que podremos hacer cambios, al final, tanto en 2D, o sea, tanto en el 3D, como en la propia estructura, ¿no? ¿Y esto qué nos ayuda? Bueno, pues, al final, que es 100% Cloud, podemos hacerlos de cualquier lugar, de forma segura, con un navegador web, y que nos permite, obviamente, pues, reutilizar al máximo nuestra propiedad intelectual. Con PlanLayout hemos visto que somos capaces de hacer un layout de forma rápida y realista, en tres dimensiones, apoyándonos en las herramientas de 2D y 3D que ya tenemos, y todo integrado, obviamente, con una tecnología de alto rendimiento que nos ofrece la 3D Experience. Pasamos a Equipment Design, donde éramos capaces de crear la cinemática del movimiento de todas las máquinas, no importa si son CNC, si son robots con garras para un pick and play, cintas, cualquier tipo de útil, podemos utilizar la herramienta para dar la cinemática y programar después nuestras máquinas. Con Factory Flow, una vez que hemos terminado el diseño del gemelo digital, vamos a diseñar el proceso de este gemelo digital. Para ello, bueno, pues, lo que vamos a hacer es el diseño del grupo de materiales, de recursos en un entorno 3D, sin realista y sin datos de planificación. También, gracias a ello, pues, somos capaces de detectar, ¿no?, en base a lo que hemos diseñado, pues, los errores de cuellos de botella, ¿no?, con los KPIs que nos da la herramienta. Además, pues, es fácilmente modificable en cualquier momento y podemos, pues, introducir otro tipo de datos como imprevisibles, ¿no?, que son los fallos de máquina, cambios de elemento de corte, ¿no?, máquinas CNC, otro tipo de recursos humanos. Bueno, podemos definir más o menos recursos humanos en el caso de que vayan a actuar en la producción. Todo de cara a acercarnos a este entorno simulado lo más realista posible. Y, finalmente, con Virtual Commissioning proporcionaremos, ¿no?, una fase más, una fase de puesta en marcha que, al final, lo que nos va a dar es una simulación virtual donde vamos a poder programar, ya no solamente simular, sino programar nuestros robots y nuestras máquinas. Lo que nos hace es, pues, lo que hemos hecho hincapié es reducir el tiempo de puesta en marcha, ¿no?, del equipo de técnicos que vamos a mandar a donde sea, a programar y a hacer la puesta en marcha de la máquina que hemos montado ya en las instalaciones del cliente, ¿no? También, de esta manera, somos capaces de formar de forma virtual. Sabéis que eso que es, al final, toda la gama de productos de Dermia, pues, cubre la mayoría de necesidades del mercado. Son máquinas TNC, máquinas de, bueno, robots de soldadura por arco. Al final, contemplamos toda la gama de máquinas que aparecen, ¿no?, en este tipo de líneas de fabricación. Bueno, hemos llegado al final de la webinar. Si os parece, si tenéis alguna consulta, bueno, pues, quedamos unos minutitos más y estaré encantado de atenderos. Podéis hablar por el chat en cualquier momento y os contestaré a las dudas que podéis tener. ¡Gracias!